Ya en este momento de investigación, que podemos decirles que la principal línea es la del robo del vehículo, parece ser que estos individuos formaban parte de una banda que a eso se dedica. Lo que podemos explicar es que si esta situación tan violenta que se acabó reciclando, que se tuvo que no, digamos,